¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un partido con uno de los punteros, mayor motivación no puede ser, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y también para jueces, todo lo que están jugando. Sí, sí, obvio, es un partido más. Obviamente sabemos el rival que nos enfrentamos y nada, nosotros venimos a hacer lo nuestro y a tratar de buscar los puntos. ¿El equipo cómo lo catalogas hasta el momento en la campaña? ¿El equipo de qué? ¿El equipo, no? Nosotros, bien, bien, peleando, peleando partido tras partido, nada, tratando de dar lo mejor en cada partido y meternos en una Copa Internacional. ¿Qué es lo más difícil que tiene este esporte en cristal para, bueno, mañana poder sacar un resultado positivo? El equipo, creo que es un gran equipo en todas las líneas, así que ya estuvimos practicando, bueno, viendo también cómo juegan ellos y, bueno, viendo también por ahí los errores que cometen para nosotros sacar ventaja de eso. Estás teniendo un buen año, ¿no? Con Garcilaso. Sí, contento, contento por el año que estoy teniendo y ojalá poder seguir así. Me imagino que también se darán ofertas, ¿no? Si sigas así tu, la posibilidad o tu rendimiento de equipos peruanos, ¿no? Sí, seguramente. Hoy en día estoy acá, estoy tranquilo, la estoy pasando bien, disfrutando el momento y ya después cuando termine el torneo se verá mi futuro. ¿No eres cómoda acá en el fútbol peruano? Sí, 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 estoy bien, estoy tranquilo, como te dije recién. Me recibieron siempre de la mejor manera, así que estoy muy bien. ¿Y fue cierto que un equipo cotoniano se fijó en ti? ¿Hubo comunicación con ustedes, con tu representante? Sí, sí, lo dije. Liga fue el equipo que se contactó conmigo, todo, hubo acercamiento, pero bueno, no se dio y hoy en día estoy acá. Bueno, no se le da mucha relevancia a Garcilaso, tú eres uno de los goleadores, digamos, ¿cómo te sientes tú en lo personal? Porque eres un goleador, vienes atornando varios goles, estás atacando, pero no se te da la vitrina, digamos, como se debería dar, ¿no? Sí, sí, es normal en el fútbol, en todos lados pasa lo mismo, siempre se habla de los equipos grandes. Vos ponés un programa y si acá en Perú hablan de Alianza, de Cristal, de la U, en Argentina pasa lo mismo con River, con Boca, es normal. Yo estoy tranquilo, trato de hacer mi trabajo y de mejorar día a día. Va a haber ahí un bonito duelo con Da Silva, ¿no? El traguero brasileño en Cristal. Sí, sí, va a haber un lindo duelo con la defensa. Listo. Dale. De nada, de nada, de nada. Nos vemos. Vamos, un fuerte rebaño. Gracias.